Ay, ay, ay. Hola, hola, hola. Buenas tardes. ¿Cómo están? Ay, ¿qué creen que nos pasó? Que supuestamente estábamos en vivo y dejé que Maribel comenzara y todo y de repente la tuve que parar porque me di cuenta que no estaba en vivo. No le he dado play, así que una disculpa, Maribel. Pero bueno, nos sirvió como para quitarnos un poquito los nervios y todo, ¿verdad? Sí. Entonces vamos a volver a comenzar. Espero que estén bien. Todos los que nos vean, nos vayan a ver en este video, en este en vivo que tenemos aquí en Facebook. Mi nombre es Adriana y les quiero presentar a Maribel. Ella ya me contó un pedacito de su historia y bueno, yo soy la privilegiada, ¿verdad? A mí yo fui la primera persona la que le contó y se me ocurrió que por qué no le cuenta su historia a más gente. Porque es una historia de vida muy bonita que a mí me inspira, me motiva. Y yo sé que de la misma manera puede inspirar y motivar a otras mujeres. Y también pues para demostrar que pues se puede lograr lo que tú te propongas. Y estoy muy, muy contenta de tenerte aquí, Maribel. Ahora sí, vamos a comenzar. Si tienen comentarios, chicas, chicos, los que vean este video, por favor, háganlos aquí. Con mucho gusto los vamos a leer. Maribel es del estado de Oregon. Ella vive en el estado de Oregon y yo acá en Washington. Pero tenemos una amistad de poquito más de un año, si no dos años ya. Sí, dos años. Un año de coach llevas y dos años de haber entrado a nuestro maravilloso sistema, ¿verdad? Entonces, pues ahora sí. Bienvenida, Maribel. Y cuéntanos. ¿Quién eres? Bueno, buenas tardes. Como saben, mi nombre es Maribel. Y bueno, yo vi, como dijo Adriana, yo vivo en el estado de Oregon. Bueno, yo soy madre, tengo tres hijos, dos niños y una niña. De hecho, ahorita me dedico, tengo un trabajo fuera de casa. Yo trabajo en un restaurante de comida rápida y también soy una entrenadora de Beachbody. Ayudo a otras chicas, así como yo también me ayudo a mí misma. Entonces, también ayudo a otras chicas a tener un estilo de vida, un mejor estilo de vida. Excelente. Y cuéntanos varias preguntas que te quiero hacer. Tú tuviste o tienes todavía varias situaciones en tu vida, tienes un problema de salud y tuviste varios problemas psicológicos, ¿no? Este, de emocionales y psicológicos. Cuéntanos primero tu problema de salud. ¿Qué problema de salud tienes? Bueno, este, hace como unos tres años me diagnosticaron con hipotiroidismo. Es un problema hormonal, se puede decir, porque tú lo puedes controlar y se controla, pero si tú no, tú no te, si tú no controlas, pues se te descontrola. Entonces, estoy aprendiendo a vivir con este padecimiento. ¿Desde hace seis años dijiste más o menos? Hace tres años me lo diagnosticaron, pero nunca sabe cuándo comenzó. No, muy bien. Y entonces, ¿cuál es la diferencia ahorita de cuando tú llevas dos años comiendo saludable y haciendo ejercicio? ¿No? Básicamente. ¿Sí? Casi dos años. Sí. Ok. Y un año atrás, tú tenías ya el problema de hipotiroidismo. ¿Cuál es la diferencia de ese año y estos dos años? Una enorme diferencia. ¿Sabes? Como cuando yo aún no estaba en este estilo de vida, en este sistema, yo me sentía todo el tiempo cansada. Como les dije, yo trabajo en un restaurante de comida rápida. Ustedes se imaginan allá, hay mucho estrés, mucha presión y todo. Entonces, yo me estresaba mucho, 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 mucho. El estrés era horrible que tenía que... Yo siempre, cada semana recurría a mi hermana. Yo tengo una hermana aquí conmigo y recurría a ella a que me diera masajes porque el estrés me llevó a un extremo horrible que necesitaba masajes cada semana. Entonces, cada semana yo iba con ella para que me diera masajes debido al estrés y a la mala alimentación y por mi hipotiroidismo también. Entonces, todo el tiempo me sentía cansada. Me sentía cansada, sin energía de hacer nada y me sentía mareada. Casi todo el tiempo me daban mareos. Como cuando el estrés se acumulaba tanto, entonces ahí me empezaban los mareos. Me daban mareos y yo siempre decía, ay, yo creo que la presión se me subió. O necesito azúcar. Entonces, lo que yo hacía era tomarme Coca-Cola porque según que tiene mucho azúcar, perdón, y me ayudaba a controlarlo. Entonces, eso era lo que yo hacía porque según yo tenía, me faltaba azúcar o pues la verdad es lo que yo pensaba. Sí, yo hacía lo mismo. También a mí se me bajaba mucho la presión y lo primero que era una Coca-Cola. Cosas que hacemos, ¿no? Pero entonces, ¿tú tomabas medicamento? ¿Cómo era tu vida con hipotiroidismo y sin comer saludable y sin hacer ejercicio? La verdad, no ningún medicamento. Yo de hecho fui con mi doctora y ella me dijo que si yo hacía, cambiaba mis hábitos de alimentación y mi estilo de vida. Porque no solo basta comer saludable, sino que hay que hacer ejercicio, hay que desestresarse, darle descanso al cuerpo y todo eso. Entonces, ella me dijo que si tú haces cambios, o sea, hábitos de alimentación, cambios en tu vida, no vas a necesitar pastillas. Entonces, yo dije, pero ¿cómo hago eso? Yo era pésima comiendo saludable, yo era pésima haciendo ejercicio, yo era, o sea, mi vida era completamente diferente en ese entonces. Ajá. No, y lo has cambiado bastante porque los platillos que preparas se ven súper deliciosos, déjame decirte. Y este, fíjate, yo tengo una otra amiga que a lo mejor por ahí ve este video, ella tenía su doctora, ella tiene la misma condición que tú, y a ella le dijeron lo contrario, que ella tenía que tomarse la medicina sí o sí. Pero ella fue desobediente y ella dijo, no, yo no me la voy a tomar, yo voy a hacer cambios en mi alimentación y todo, y eso me va a ayudar. Y lo hizo y no necesitó la medicina para poder estar mejor. Claro que es una enfermedad, yo comprendo un poquito la enfermedad porque tengo varias amigas que la tienen y sé que se ponen en depresión, que les da por dormir mucho, que les da mucha flojera, mucha ansiedad, les da muchas, muchas cosas. ¿Qué es lo que más te ha dado a ti? Pues los mareos, los mareos, en cuanto me atacaban era horrible, yo parada, me daba parada, aunque dormida, me mareaba, aunque iban, yo sé, me mareaba, me mareaba. Y entonces también hubo un tiempo en que, bueno, cuando fue que yo recapacité, recapacité y dije ya no más fue cuando, bueno, fueron dos semanas de mi vida en la que yo, la verdad, no sé ni cómo sobreviví. Sí, porque, de hecho, yo me levantaba súper mareada, bien asustada, entonces, como les dije, yo tengo niños, entonces me levantaba solo darle de comer a mis hijos y después me volví a dormir. Y, pues, como saben, también trabajo. Y yo siempre he sido responsable en mi trabajo porque, no sé, yo desde chiquita aprendí a trabajar, entonces no iba a trabajar, pues, no sé. Entonces, yo siempre he sido responsable con mi trabajo, entonces me levantaba. Yo trabajaba por las noches en ese entonces, aunque ahorita todavía trabajo, pero no tan noche. Antes trabajaba de 10 de la noche a 6 de la mañana. Entonces, de día me levantaba, le daba de comer a mis hijos, después me volví a dormir. Entonces, después de dormir, me levantaba, me iba al trabajo. Entonces, llegando al trabajo, trabajaba como mucho dos horas y después, la verdad que, les dije, fueron dos semanas. Entonces, dejé mi trabajo a la mitad y me fui al cuarto de descanso y me quedé dormida porque era el cansancio. Era horrible, o sea, ni los ojos podía abrir. Era horrible, era una mala experiencia que yo ya no quiero volver a pasar por eso. Entonces, lo bueno que a una compañera decía, pues, ella se comprendía el problema que yo tenía porque yo le dije que no sé qué me pasaba. Entonces, ella dice, oh, es hipotiroidismo. Entonces, la verdad que sí me dejaba tomarme mi descanso y después regresar al trabajo. Pero fueron dos semanas horribles, horribles, horribles. Realmente. Bueno, me da muchísimo gusto que has mejorado mucho tu salud en ese sentido y que has aprendido a vivir con el hipotiroidismo. Una cosa que yo siempre le digo a la gente últimamente, porque como que apenas también lo capté, es aprende a vivir con lo que tienes, aprende a vivir con tu situación, con tu enfermedad, con tu condición, con tu cuerpo, con lo que tú tienes. Aprende a vivir con ello, porque si es algo que tú ya no puedes cambiar, ¿por qué vamos a estar preocupándonos y vamos a estar deprimiéndonos por algo que no está en nuestras manos? Entonces, el tú aprender a vivir con eso es algo muy bueno porque estás luchando, estás luchando y estás sobresaliendo y sobreviviendo a todas las situaciones que nos presenta. Y bueno, cuéntame ahora, cuando eras chiquita, tú me contaste algo cuando eras chiquita y que te provocó eso que te pasó a ti, te provocó caer en muchas, muchas situaciones de depresión, muchas situaciones de autoestima baja y muchas cosas, ¿verdad? Cuéntanos qué te pasó cuando eras chiquita. Ok, bueno, yo, la verdad, bueno, hasta donde yo me acuerdo, cuando yo tenía como unos 8 o 9 años aproximadamente, la verdad, no recuerdo muy bien, pero estoy segura que es 8 porque iba a entrar a tercer grado. Entonces, de hecho, le he preguntado a mi mamá y todo, la verdad, yo tampoco no recuerdo la fecha exactamente. Entonces, lo que yo me recuerdo era esto, fue como cuando me empezaron a hablar, me hablaban y la verdad es que realmente yo no escuchaba nada lo que me decían, no escuchaba. Yo sentía que sí escuchaba, pero ellos me decían que yo no escuchaba, pero yo sentía que sí escuchaba porque, pues, de repente, no entendía lo que me decían. Entonces, ellos, mis papás me hablaban, la gente me hablaba y aún así iba a la escuela, los maestros me hablaban, pero la verdad, hubo una ocasión que los maestros le hablaron a mi mamá. Entonces, mi mamá fue, le dijeron que yo tenía como que a ellos se les dificultaba más, bueno, como yo, ellos decían que ellos me hablaban, pero a mí se me dificultaba más escucharlos a ellos. Entonces, ellos decían que qué pasaba y, pues, no sé qué hicieron mis papás o algo. Entonces, bueno, no recuerdo muy bien, pero me decían, entonces hubo una ocasión que me llevaron al doctor y cuando yo fui al doctor, la verdad, y me encontraron una cucaracha en el lado, bueno, parece una cucaracha todo tostado en el lado izquierdo. No, perdón, en el lado derecho del oído. Entonces, ellos decían que esa cucaracha estuvo en mi oído, entonces me rompió el símbolo del oído. Entonces, wow, entonces mis papás decían que, oh, entonces ahora no escucha. Porque en ese tiempo yo me acuerdo que ellos decían que yo era floja, que me hacía la floja, me hacía la floja, porque me hablaban y yo no los escuchaba. Entonces, ellos me decían que yo era floja, yo era, entonces, pues, yo creo que ni ellos tampoco comprendían, porque, pues, no me decían nada en ese tiempo hasta que yo llegué y yo entendí cuánto me hablaban y yo no, ellos decían que no escuchaba. Entonces, ellos, y bueno, eso fue lo que pasó. Yo perdí mi audición como, la verdad, no recuerdo la edad exactamente, pero cuando yo tenía como ocho años fue cuando yo me di cuenta. Y entonces, ¿qué sentías tú, impotencia? Porque me imagino que te hablaban tus amigas o tu familia te hablaba y tú no los escuchabas, pero ellos no sabían que tú no los podías escuchar y te decían que, ay, pues, sorda, no me escuchas. Te decían muchas cosas, ¿no? Que a ti te afectaron y te hicieron, pues, sentir mal y perder tu autoestima y muchas cosas. ¿Qué sentías? Pues, la verdad, yo me sentía como que no valía nada, no valía nada, que yo era muy diferente a las otras personas, de hecho, a mis hermanas. Yo siempre me sentía como que no existía, porque yo, cuando yo no escuchaba, yo me sentía en mi mundo diferente, en un mundo oscuro, porque yo, bueno, yo, 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 como persona me sentía así, en mi mundo oscuro, porque yo no escuchaba realmente, no podía escuchar muy bien. Sí, sí, escucho, pero no escucho como yo, como una persona normal. Escucho muy poco, me tienen que hablar más recio, más fuerte, tengo que estar más cerca de las personas. Tenían que repetirme las cosas varias veces, entonces yo, yo captaba lo que me decían. Y sí, yo me sentía como en mi mundo apartada, apartada. Entonces, me sentía como que yo no valía como persona, como que yo no merecía, no merecía, como que yo tenía, como yo debería de tener capacidad limitada. Como que tenías eso, ¿no? Tú pensabas que tenías eso. Exactamente. Y eso hacía porque muchas personas me dicen que yo estaba loca, porque a veces me hablaban una cosa y yo les respondía otra, porque es que a veces también me decían, yo les decía, ¿qué? Y luego me decían, ¿qué? Y luego se enojaban también cuando yo preguntaba tantas veces que me repetieran lo que estaban diciendo, ¿no? Entonces ellos me decían, ay, yo está loca, está loca. Llegó un punto en que mis hermanos, casi la mayoría de otras personas, bueno, no voy a hablar mis hermanos, voy a decir ciertas personas, porque no todos eran así también. Entonces decían que yo parecía una señora loca. Bueno, en mi pueblo había una señora, una tía que, bueno, mentalmente no estaba bien, ¿no? Entonces me comparaban con, me decían que me parecía ella. Entonces eso hacía que yo, que mi autoestima se viese hasta por los suelos, hasta por los suelos. Y, bueno, yo en esa edad era como de 10, 12 años, pero ya cuando entré a la etapa de 13, 14, 15 años, empeoró más mi situación. O sea, empeoré más como personas, como yo, mi autoestima. Sí, sí me imagino, sí puedo imaginarme. Y más porque tú no les, a muchos, tú no les contabas tu problema. Este fue un problema que tú escondiste por muchos años y que apenas lo contaste hace unas semanas, me lo contaste a mí, ¿verdad? ¿Por qué lo escondiste? ¿Por qué no querías que nadie supiera? Ay, la verdad no sé. Tal vez porque, como me decían que yo estaba loca. Sí, me estaba loca. Hubo un tipo que decía que yo, pues que era floja también, que me hacía la mañosa, que me hacía, de hecho hubo una vez que yo usaba aretes. Entonces, una persona me dijo, quítate esos aretes, tal vez por eso es que no escuchas, porque esos aretes te hacen que no escuchas. Y pues también es que yo no, ese es un trauma que te queda. O sea, entonces, me lo quedé, me lo quedé, porque aún así no soy capaz de usar aretes. Todavía sí lo uso muy raros veces, pero no, realmente no uso aretes. Wow. Sí, es un trauma que te marca, aunque tú estuvieras, aunque estaba tan pequeña en ese tiempo, se me quedó, se me quedó, realmente se me quedó. Wow, no, pues sí, o sea, sí me puedo imaginar lo que sentías tú. Y pues ya pasan todos estos años, llegas aquí a Estados Unidos, tienes hijos. Y, este, ¿cuándo fue el momento en el que empezó tu otro problema, tu otra situación que viviste también de desorden de alimentación? Ah, no, esto empezó hace como unos, como unos seis años, no, cinco años, como unos cinco años. Bueno, como yo siempre había intentado adelgazar, siempre había intentado adelgazar, siempre agarraba dietas, agarraba pastillas, agarraba sed, agarraba lo que sea, siempre. Entonces, cuando yo usaba esas pastillas, no tenía que comer. Entonces, cuando yo comía de más, yo simplemente iba al baño y lo vomitaba. Entonces, te dio bulimia. Bulimia. Sí, te dio bulimia. Y tú llegaste a un punto en el que comías y te daba culpa, y te ibas al baño y todo lo vomitabas. Sí. ¿Y cuántas veces vomitabas al día? Ah, pues cuando hacía la comida más grande, cuando hacía la comida más grande, como que cuánto comí esa pizza que no debería de haber comido o el pastel que no debería de haber comido. Entonces, no era todos los días, era a veces, era como dos, tres veces por semana, pero igual iba a ir, iba a ir, pues acabas. Guau, eso es increíble. Pero mira, ¿cómo ha cambiado tu vida? Que ahorita, en tan solo año y medio, por ahí más o menos, has logrado cambiar tantas cosas en tu vida, te has superado bastante. Yo lo puedo ver, no te conozco en persona todavía, ojalá muy pronto, pero yo puedo mirar tu cambio. O sea, yo, tanto físico como en tu forma de pensar, tu forma de ser, tu forma de hablar, tu forma de actuar. O sea, todo, 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 todo ha cambiado. Y es porque has empezado a ganar seguridad propia, es porque te has empezado a aceptar a ti mismo tal como eres. Y has cambiado todas esas cositas que sí puedes cambiar, las has trabajado para cambiarlas. Y eso es algo muy bonito. La bulimia ya no, ¿verdad, ya se fue? Sí. Bueno, gracias al ser coach de Beachbody me ayudó mucho. No voy a decir que solo haciendo ejercicio y conventual saludable me ha ayudado, no. Asiento desarrollo personal me está ayudando mucho más. O sea, la verdad, al principio casi no me costaba mucho trabajo, pues yo no soy buena leyendo ni nada, pero haciendo desde que yo empecé a hacer desarrollo personal, yo me estoy dando cuenta que yo debo de aceptarme tal como soy. O sea, con perfecciones e imperfecciones tengo que aceptarme como soy. Entonces creo que el desarrollo personal es lo que me ayudó mucho, al igual que haciendo ejercicio y comiendo saludable. O sea, este sistema me ayudó por completo. En todos los sentidos, es que sí es en todos los sentidos, tanto físicamente, mentalmente y emocionalmente. Y es que, como te digo, sí se puede ver, o sea, así se nota el cambio. Este, o sea, ¿cómo fue que tú decidiste, que dijiste, sabes que voy a contar ya este problema que tuve de mi oído, o regresando a ese problema? ¿Cómo fue que tú dijiste, sabes que ya, ya estoy cansada de estar ocultándolo, ya lo voy a contar? ¿Por qué te decidiste hacerlo? Este, pues, no creas, yo dije, si la persona me conoce, me tienen que conocer como soy, con perfecciones e imperfecciones, porque como sabemos, en este mundo estamos, nadie no es perfecto. O sea, nadie, no somos perfectos, somos imperfectos, pero la vida es tan maravillosa, que vale la pena vivirla como lo que somos. Entonces dije, ¿sabes qué, Adriana? Yo dije, te voy a hablar, necesito hablarme, necesito abrirme con alguien, porque tú me conocías y no, o sea, tú me conoces y no sabías nada de mí. Entonces dije, guau, ¿pero qué estoy haciendo? Necesito, necesito salir de esto. Esto era como, esto me ahogaba también, me sentía como que estoy ocultando la verdadera yo, o sea, la verdadera yo. No es que tenga vergüenza ni nada, simplemente no tenía esa seguridad o esa confianza para contárselo a otras personas. Pero las personas que me conocen, mis familias, amigas y saben quién soy realmente. Y tú me contaste también algo que tu cabello siempre lo traes abajo, porque te daba, no querías que viéramos, ¿verdad? Que tú usas unos aparatos para escuchar. Sí, yo de hecho, y eso siempre lo usaba y siempre se me quedó. Entonces, siempre esto, ya es un hábito para mí estar con el pelo suelto. Entonces, por eso las personas no se dan cuenta, pero sí, sí tengo aparatos auditivos para escuchar mejor, me ayudan para escuchar mejor. Sí, pues, como que sí que se dan esas mañas, si se le puede llamar así, porque también cuando yo trabajé en la construcción, todo el tiempo con el cabello amarrado, y estoy tan acostumbrada que el día que lo traigo suelto me siento desesperada, porque todo el tiempo lo traía amarrada. Entonces, pero son cositas que podemos estar trabajando. Sí, sí, no, no crean que todo el tiempo estoy así, no más como cuando salgo o así, o cuando estoy en la casa, pues, cuando cocino también, entonces me lo agarro, pero, no sé, ya me acostumbré a estar en el cabello suelto. Es como tú dices, es algo que uno se acostumbra. Ajá, qué bien. Pues, me dio mucho gusto platicar contigo, Maribel. Maribel, algo que quieras decir al final, cómo te sientes ahora, qué es lo que más te ha gustado. Cuéntanos también cuántas libras has perdido, porque aunque nosotros no nos enfocamos en cuántas libras perdemos, eso no es nuestro enfoque principal. Es importante también saberlo, ¿no? Porque antes hacías dietas, pastillas y miles de cosas que no te dan resultado y no perdías peso. Y ahora estás haciendo ejercicio, comiendo saludable, has tenido mejores resultados. Cuéntanos. Bueno, sí, como yo les dije, yo, si me preguntaran de dieta, yo les voy a decir que probé esto, probé esto, probé esto, porque, de hecho, probé tantas cosas, pero no ninguno me daba esa seguridad lo que yo tengo ahorita. Sí, tal vez bajaba 5 libras, pero ya al mes regresaban, porque yo soy de esas personas que con solo ver comida se encorda o aumenta de peso. Entonces, lo que quiero decir ahora es que este estilo de vida, porque es un estilo de vida, no es una dieta como muchas personas piensan, porque a veces me miran a mí y comiendo, es como cuando voy a las fiestas, me miran y comiendo un pedacito de pastel y todo y me dicen, no, ¿qué estás a dieta? Le dije, no, no estoy a dieta. Uno aprende mucho porque si te puedes dar gusto, no te prohíbes nada de vez en cuando, claro, pero y lo que me gusta más de este tema es que yo aprendí a comer responsablemente. Responsablemente quiere decir que tú eliges la comida que tú sientes que le va a beneficiar a tu cuerpo y no te va a hacer mal. Yo digo por experiencia, porque yo como ven, yo trabajo los fines de semana, entonces a veces los fines de semana suelo comer algo que no es tan saludable que digamos, entonces llego al trabajo, llego cansada, o sea, me voy más cansada. Entonces me quita la energía, la comida que no le produce energía a mi cuerpo y más yo con hipotiroidismo debo de consumir alimentos más que me den energía para mi cuerpo, porque con hipotiroidismo casi las energías no, tu cuerpo no produce tanta energía como una persona normal. Entonces yo lo he notado, entonces este sistema me está ayudando a mí a comer de la manera responsable, claro, sin prohibirme nada de lo que también quiero comer algún día. Y no se diga de la física, me siento con más energía. A ver, ¿cómo me gusta? Sí. Sí hay, enséñame. Mira, mira, wow. Bueno, los físicos, no puedo, antes yo normal lo único que quería hacer es estar sentada en el sofá y mirar mi novela favorita. Estar adormida. Yo antes era de las personas que dormía 10 horas sin problemas, pero hoy ya no soy esa persona, todo el tiempo quiero andar activa, quiero andar, puedo hacer 10 cosas al día sin cantarme, obvio, pero tampoco no esperen que no me cante, soy humana, también me canto, pero lo que quiero decir es que mi energía ha incrementado, ha incrementado, entonces eso es algo bueno. No solo perdí 15 libras, recupré mi autoestima, no puedo decir que ya lo recupero, pero sigo trabajando en esto, pero estoy bien, ya estoy muy bien, diferente de lo que estaba hace dos años. Entonces, la energía, ¿qué más puedo decir? Me siento saludable, me siento feliz. Te ves feliz y te ves súper bien. También, la verdad, yo te digo que he notado bastante el cambio en ti y me siento muy orgullosa de ti y muy, muy agradecida de ser tu amiga, de que me dejes ser parte de tu vida. No sé qué más decirte porque la verdad te diría mil cosas, pero nada, te agradezco mucho y gracias por contarnos tu historia. Sé que para ti fue muy difícil, te tomaste mucho tiempo para decidirte contarla y esta es la segunda vez, de hecho, que cuentas, pero no lo habías contado como hoy lo estás diciendo. Nada más nos dabas detallitos y hoy sí lo contaste un poquito mejor. O sea, me refiero a con más detalles, ¿verdad? Y nada, te agradezco mucho. Gracias, gracias por todo. Y gracias a todos los que se conectaron. Si se acaban de conectar, vuelvan a ver grabado. Disculpa, ¿puedo hablar un poquito? Bueno, un poquito, ya hablé un poquito, pero quiero hablar un poquito. Bueno, no sé si muchas se identificarían con mi historia o esto le ayudará a una chica o a veces estamos ahí y creemos que nosotros no valemos nada porque tenemos alguna discapacidad o tenemos cierta, nuestra capacidad limitada, ¿verdad? Y nos creemos que no valemos nada, que no merecemos nada como otras personas o nos comparamos con otras personas porque no soy como culada, porque no soy como estas, porque no soy así, porque yo no soy así. Y eso está mal, no debemos hacernos eso. Y tampoco debemos permitir que nosotros no valemos, ¿no? Como todo el mundo, todos valemos por igual, todos valemos. Entonces, así es que si están pasando por algo, aunque no sea como mi situación, sea algo diferente, algo, no lo olviden que ustedes valen mucho. Vale mucho y que una persona ordinaria puede llegar a ser una persona extraordinaria. Entonces, con eso les digo todo. Entonces, mucho, que no se den por vencida y que ustedes valen mucho. No lo olviden. Muchísimas gracias por este maravilloso consejo. Y con eso nos despedimos. Muchas gracias a todos. Gracias, Maribel. Adiós. Adiós. Una excelente tarde. Bye.